¡Tracatracatra! ¡Tracatracatra! Aplauden ella con las huesas ¡Ella es! ¡Quieres que le aplauden! ¡Es que por veces me sale! ¿Por veces? ¡Es que por veces no siempre! ¡Puedo prepararle! no me hagan hablar ni mucho reír señores porque no la coche bueno me confundan no sé qué hacer de que me guste esa carita está disfrutando sabes lo que estoy disfrutando es más que él iba a votar cuando estaba de la parmilla dije yo si caigo caerás conmigo yo ya he desalicaciones tenía pero si no me voy a que lo disfruten ajá dije yo mala onda ni yo ni él se lo voy a comer es que tiene un animal a que le pega así a los lados bueno pues se va a bañar usted se va a bañar yo no puedo nadar no pero no está no pero con solo que se agarre ahí está una escalera no nunca nunca pero uno hace el intento es que ahí está una escalera ahí se lo ve ahí puede estar agarrada y todos bañando se lo estambute y vuelvan a agarrar y salen ¿por qué los acompañan? igual que yo yo decía no puedo nadar pero hice un intento una vez y me atreví yo también yo en la presa a mí sí me quisieron enseñar una vez en la presa aquí me dio miedo en la presa antes era presa ahí antes era aquí por el castaño el río se pasaba allí allí aprendí nada yo antes pasaba agua antes fuimos a dos mechitos y contesto chistón y contesto chistón ¿qué pasa? Jessica venite uno por uno pasaba con bikini no me lo dio fúrale una otra ve que ahorita me voy a bañar ¿qué pasó? ¿cuántas veces me he visto con bikini de realidad? yo no sé pero uno tiene que hacerlo fúrale fúrale lo siento y que pasa pues mira 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 eso jajaja si no niña lo siento lo siento bebé lo siento bebé pues si me mataría me mataría me mataría me mataría y todas fueron para allá todas fueron pues todas fueron pues ay que faltas la chile falta que hagamos la nada ah si por eso quedamos aquí pero para ser ligero y quedarnos un rato tan vapos entonces aquí estamos ya verdad este ya 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 volvió nuevamente volvió nuevamente a ponerse un bikini señores y señores yo creo que ahorita ah nadie va a pipilear nadie es que yo encargue uno yo encargue uno este una muchacha ahí de si pero a finales de esta media hora si a finales de esta media hora no se verdad hoy es primero y todo pero no es asi enterizo bebé pero aquel jessica en esto de aqui asi es todo abierto solo como amarrada a competir es enterizo pero es abierto pero es abierto y de aqui es como hasta aqui ya les voy a poner allá ah ya les voy a poner a la muchacha ya ah viste que te digan ya 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 es que no es que nosotros no venimos a o sea nosotros no venimos por un mal plan pero nos venimos a bañar y como si vienes a alegrarle el día al dueño de aqui pues si como si la pareja esta ahi pues mire que tiene la pixina a veces que no veo que nos banimos ay que bueno el es el dueño de aqui si si pues el es el tal pues si pues vamos a ver vos el es el mero mero esta bueno entonces no pero ay como el le va a jaj yo no lo conocía ya no me acordaba ya ah si si quien la son comis la coque beba pero ah que que son de las que no aparentan aqui estoy dentro de esto ah no no pero la verdad no se esta bien bonito mas que este no se quizas porque tenia días de no venir por aqui me siento como liberada es que si es chivo me siento como que me van las penas mas osea andar asi grabando siento como que se me olvida todo osea me despejo mucho porque yo se que estoy hablando con unas personitas que me estan viendo y que la verdad me quieren mucho y me extrañan exactamente no al igual verdad ahi invitarles tambien a que se suscriban al canal del salvador sb serie verdad porque ahi estamos este subiendo tambien contenido bien bonito asi como este mire despacio ah el tiktok 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 no pero aqui estamos mira ya bien 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 listas para bañarnos Jessica como viene con shortcito Y así me voy a bañar Y como yo andaba con un vestido Largo, o sea, por aquí Porque yo me pongo Corto, medio, largo Me pongo pantalón Chores, calzoneta Me pongo de todo, señores De todo, yo igual Me pongo vestidos, me pongo shorts Me pongo faldas O sea, antes era una persona Que solo me gustaban los pantalones Y los shorts no pasaban a él Pero ahora salí de la rutina, señores Y me pongo vestidos, me pongo shorts Me pongo, pues sí, de todo Variando, o sea, variando Y lo único, lo único Lo único que no me pongo son Los hilos Porque los hilos Yo sí, yo sí los uso Pero ya, o sea, ya en mi En mi En mi cosa personal Pues sí, ya me los pongo Ya para hacer otra cosita Pero como la pati va a estar sola Y amor No, no, no No se pone No, ve, pero yo no estoy sola Pero yo voy a hablar No tiene quien se los quite No, pues no, o sea, yo solo Y uno, bueno, más que todo Yo, yo soy así va No sé, al ponerme eso Siento que la persona se va Se va, no sé Se va a sentir bien A sentir más A sentir más tranquilo A sentir más inspirado Cuando dice Venga, che, pa' acá Sí, y más así Y cuando la ve con ese volante Cositas así va Con uno de esos ralitos también Así Sabroso Y bailarle como que es un gatito Y así que ríe Que muera pero de la risa Aunque ella vive un video así Bueno, pero ella bailando Pero ella ríe Hay parejas que son así Y el bicho también Hay parejas que son así Que él, él como le gusta Él se los compra Y sería bonito Que una persona fuera así también Que el hombre se los compra A mí Ay, yo quiero esto Pero quiero que solamente a mí Solamente a mí me los modelé Y pues sí Hay muchas personas con la sida Que les gusta modelar eso Sí, sí, es verdad Hay hombres Que tienen su mujer O sea, que a ellos les gusta Que su mujer se ponga Sus trajes de baño Y saben qué Para mí eso Eso significa Enamorarse de la persona Volverse a enamorar Y volver a renovar el amor Siento yo eso Sí, porque fíjense O sea, se vuelve a hacerse Sentir atractivo